Motagua está por enfrentar su duelo correspondiente ante uno de los equipos más complicados a vencer, que es el Pachuca de México. Previo al duelo, el técnico Níron Medina ha enviado un mensaje a toda la afición que los ilusiona. El director técnico de Motagua habló hace unos instantes previo a su debut en la CONCACAF Liga de Campeones ante el Pachuca en los octavos de final del torneo. Los azules no llegan como favoritos a este compromiso, pues de frente tienen a un rival que se encuentra en la cuarta posición de la Liga MX, viene de golear a la América y cuenta con futbolistas de muy alto nivel, por lo que los pronósticos son desalentadores para el ciclón. Sin embargo, lo mismo sucedió con Olimpia, los menospreciaron por el hecho de que ellos eran mexicanos, pero la historia fue diferente y estos lograron pasar de su compromiso sin problema, dando un recital que los mandó con cuatro goles hasta su país, por lo que los azules tomarán esa inspiración para replicarlo en su duelo. Un partido importante, lo que reviste como tal creo que es muy importante, y en vista ahora lo que han hecho los dos equipos anteriores hondureños en los partidos de ayer, pues ahora nos toca el turno a nosotros. De nuestra parte, venimos con mucha satisfacción, con mucha alegría de poder disfrutar el juego, dentro de esa responsabilidad que amerita, y en ese sentido esperamos hoy que masivamente el pueblo motahuense y las personas que les gusta el fútbol de toda esta zona de la zona norte nos acompañen y puedan irse a deleitar con ese partido que creo que estamos a la expectativa de poderlo hacer bien. Por su parte, el argentino Lucas Campana también habló sobre el compromiso y advirtió al Pachuca que se enfrentarán a un motagua aguerrido que buscará ser el mejor partido posible para ir a Hidalgo con una importante ventaja a su favor. Y bueno amigos, déjenme sus pronósticos, ¿Quién creen que ganará este duelo? Escríbanlo en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video!